Aleluya, Aleluya, Aleluya. Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Aleluya, 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 Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, Señor. En tantas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar este saludo. Pero el ángel le dijo, no temas María, porque Dios te ha favorecido, concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió, el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en su sexto mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces, yo soy la servidora del Señor que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, con gran alegría, primero que nada, feliz Día de la Virgen para cada uno de ustedes en este día tan especial. Qué alegría poder compartir esta celebración eucarística de acción de gracias. Ustedes saben que la Eucaristía por excelencia significa eso, darle gracias a Dios. Y en este caso por lo que ha hecho en María. Y lo que hizo en María de alguna manera repercute en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque el gran misterio que hoy estamos celebrando, que en realidad fue aprobado, se empezó a celebrar oficialmente allá por el año 1854, pero el pueblo fiel de Dios ya hace tiempo que proclamaba estas verdades. Y lo hacía popularmente, diciendo que María es la Purísima. Quizás con otras palabras, ¿no es cierto? No con las que están, digamos, en el dogma. Pero nosotros hoy, una vez más, y nos hace bien repasar, ¿no? ¿Por qué Dios la eligió a María? No sabemos, pero sí sabemos que desde su gran amor, de su infinita misericordia, quiso preservarla de todo pecado, de toda mancha. Por supuesto también del pecado original. ¿Para qué? Para que sea la madre de Jesús y, por lo tanto, la madre de Dios. De esa manera, María, preservada de todo pecado, de toda corrupción, de la muerte, podríamos decir, eterna, ¿no? Que es el peor pecado que podría afectarnos. Y sin embargo, en Cristo sabemos que vencemos por su misericordia, por su amor. Hoy estamos aquí celebrando la María. Les decía al principio de esta humilidad que de alguna manera esto pasó con ella, pero nosotros nos podemos ver reflejados en María, en muchos aspectos. María es la primera en todo. Siempre decimos que es la primera misionera, la primera creyente, la primera que le dice que sí al Señor frente a este mensaje inesperado del arcángel, que se presenta en un momento, pensemos, en la paz de su hogar, cuando ella no lo esperaba. Y sin embargo, al escuchar que esto viene de Dios, al intuir que hay algo grande atrás, que ya se está gestando, ella responde que sí. Y lo responde de una manera en el tiempo verbal que nos da a entender que siempre va a hacer esto con la ayuda de Dios. Que no es que ella que dice, yo voy a hacer. No, no, hágase en mí según tu palabra, según lo que has dicho. No le responde al arcángel. En definitiva, ustedes saben que los ángeles, los arcángeles son mediadores de Dios. Los ángeles transportan, llevan el mensaje que Dios, para que no aparezca Dios directamente en el texto, siempre tienen esta delicadeza. Se apareció un ángel, pero es la presencia de Dios. María es visitada por Dios. Y le cuenta este plan de salvación, la quiere hacer parte. Y ella enseguida responde que sí, sin entender mucho, sin tener todos los detalles. Pero dijo que sí. María, la primera servidora, ella que siempre está dispuesta a seguir la voluntad de Dios y por lo tanto, servir al que sufre, al que necesita. Bueno, en ella también nos vemos reflejados en este aspecto. María, la que vence al mal, recién en la primera lectura, escuchábamos en el libro del Génesis, específicamente en el capítulo 3, versículo 15, tan conocido, el proto-evangelio, la primera buena noticia, allí amanece ya justamente la posibilidad de la salvación, de que el mal va a ser eliminado, que va a ser vencido. Cuando allí se menciona justamente que se le pisará la cabeza, la descendencia, le pisará la cabeza, de María se refiere, ¿no?, su descendencia, al mal. Esa serpiente que está allí representando al mal al principio, ya de la historia de la salvación, sabemos que tiene un final muy feliz de la mano de María. ¿Cuánta gente se acerca a celebrarla a María y gracias a ella se acerca a Jesús? ¿Cuántos creen en María y todavía por ahí no tanto en Jesús? Sin embargo, si uno cree en María, ella enseguida con su humildad, sencillez, simpleza, nos acerca enseguida a Jesús, que es el verdadero salvador, el mediador. María, como verdadera servidora, nos recuerda entonces también que nosotros tenemos una misión aquí en la tierra. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado sobrellevar, iba a decir sobrevivir, pero es una palabra un poco fea esa, aunque a veces es cierto, pero todo cristiano está llamado a vivir, no a sobrevivir. Hoy quisiera hacer mención, pensando en el servicio de María, en aquellas personas que nos ayudan siempre a salir adelante, que son signo de esperanza en nuestra sociedad. Lo que pasa es que no los vamos a poder nombrar a todos, pero podemos pensarnos en las fuerzas de seguridad, en los bomberos, en la policía, en los médicos, en el servicio sanitario, en los maestros, en fin, y la lista es larga. Dije, los primeros que me vinieron al corazón, todo aquel que busca servir al hermano. ¿Por qué? Porque ven el prójimo a alguien necesitado, que está pasando un mal momento. Bueno, María nos enseña, con sencillez, con simpleza, no solo a buscarlo a Jesús, a buscarlo a Dios, sino también a servir a aquel que la está pasando mal. Por eso ese hágase de María, en el cual ella es muy consciente, muy consciente, se da cuenta que sin la gracia de Dios, nada puede hacer. Pero con la gracia de Dios, lo que cantábamos hoy en el Salmo, las maravillas que va haciendo Dios en la vida de la Virgen, bueno, esas mismas maravillas se pueden hacer con nuestras manos, con nuestra lengua, con nuestros oídos, con todo nuestro ser, cuando estamos abiertos al Espíritu Santo, a la gracia de Dios. Por algo la llaman la llena de gracia. Y lo decimos en la oración del Ave María. Dios le ha regalado infinitas gracias. La más bella, la más pulcra, se dice en latino, ¿cierto? Pero también se refiere a que es la que tiene todas las gracias, ha sido agraciada por Dios para poder llevar adelante este plan de salvación. Hoy, una vez más, queremos renovar nuestra alianza con María. Queremos volver a decir que sí, como ella ha dicho históricamente. Lo vamos a hacer al final de la misa, ¿no? Antes de la bendición, vamos a renovar nuestra alianza con María. Vamos a decirle que no al pecado, sí a la vida, sí a la gracia de Dios. Y reconocer que sin esa gracia de Dios, nada podemos hacer nosotros. Al contrario, al principio parece que las cosas funcionan. Pero si nos cortamos solos, María nos enseña también, y lo hizo con los apóstoles, a reunirlos, a darles ánimo, a esperanza, para seguir caminando en este mundo. Tengamos también presente en esta Eucaristía a todos aquellos que son generadores de esperanza en nuestra vida, que muchas veces nos indican el camino, o señalan, mirá, es por allá. En este caso, más globalmente, el camino a Jesucristo, que nos invita a servir. Ojalá nosotros, no nos dé asco servir a los demás. Miren la palabra que uso, ¿no? Asco. Hay gente que no quiere saber nada. No, servir a los demás es una de las cosas más lindas que nos puede pasar. Y María nos enseña cómo. Que así sea. Gracias. Gracias. Gracias.